Ah, 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 ah Porque el vive, ya no temo el mañana Porque el vive, ya no temor se fue Porque yo sé, el conoce mi futuro Sé que vale la pena vivir Porque el vive, ya no temo el mañana Porque el vive, ya no temor se fue Porque yo sé, el conoce mi futuro Sé que vale la pena vivir Porque el vive, ya no temor se fue Para él morimos Sé que moramos Sé que vivamos Somos del Señor Somos del Señor Hasta el fin Me seguiré Señor En tus huellas andré Tu presencia brillará su luz Paso a paso te seguiré Y si vivimos Para él vivimos Y si morimos Y si morimos Para él morimos Será que vivimos Será que vivimos Será que vivimos Sea que vivimos Sea que vivimos Sea que vivimos Sea que vivimos Somos del Señor Te adoramos Señor Te adoramos Señor Te adoramos Señor Te adoramos Señor